¡Vamos! No verás, si solo miras, que fue de aquel ser que amás Dejaste todas las puertas abiertas, solo al recorrer y olvidar Pasillos de tu historia personal Deja que tu cuerpo hable más, y en la ausencia de entender El aliado extenderá su mano, dejando libre tu creación caudal de azar Dejando que irrumpa la canción a dar caudal El mar interno gira en espiral Miedo que se escapa de ti, y empieza a hablar Su lengua es sal, si su voz empieza a inundar Ya no verás, tú solo miras Si te asustas saber que hay más Detrás de lo que tu experiencia muestra No podrás ya caminar Las rutas del conocimiento Y deja que tu cuerpo hable más, y en la ausencia de entender El aliado extenderá su mano Dejando libre tu creación caudal de azar Dejando que irrumpa la canción a dar caudal El mar interno gira en espiral caudal de azar Dejando que irrumpa la creación a dar caudal El mar interno crece en espiral El mar interno crece en espiral caudal de azar